hola bienvenidos para hoy tenemos un interesantísimo tutorial para explorar dos extremos de magnitud de tamaño y de escala de computadores este tutorial está basado en instalar en un blackberry pie que es el computador más pequeño conocido estándar hay unos más pequeños pero este es el regularmente el de menor tamaño y más popular y lo que conocemos como mainframe que está un poco por debajo de lo que es el supercomputador pero es un computador bastante grande vamos a ver algunas imágenes de ambos de ambas arquitectura esto que tenemos aquí es un raspberry pi yo lo escribí mal en el tutorial no es blackberry es raspberry pi es un computador pequeño tiene su si ampliamos la imagen tiene su cpu tiene su memoria y tiene su almacenamiento e interfaz para comunicarse bien sea interfaz humana de ratón teclado pantalla almacenamiento como dijimos y su comunicación a internet y a la red de área local este equipo que vemos aquí tiene unas tres por dos pulgadas no es más de ahí es bastante pequeña y sin embargo su potencial su profile su perfil de d rendimiento es similar a lo que existía como mainframe hace 30 años atrás veamos que un mainframe un mainframe es los llamados computadores centrales o grandes computadores donde se almacena se procesa a gran escala grandes volúmenes de información por ejemplo la general motor el ejército norteamericano las grandes aerolíneas utilizan mainframe no tienen nada que ver con los servidores de redes o servidores de correo o de internet estos son grandes equipos de heavy duty para el procesamiento de información bueno vamos entonces a ver en qué va a consistir este este tutorial yo me equivoqué aquí me disculpan ok el raspberry pi versus mainframe es posible hoy día con la tecnología de portabilidad y de compatibilidad llevar el sistema operativo de mainframe a este equipo tan pequeño tan minúsculo vamos entonces a explicar algo yo estoy conectado actualmente en una máquina linux como pueden ver en el fondo este es un linux ubuntu independientemente pudiera ser windows o lo que sea para accesar el black el blackberry perdón el raspberry pi tenemos que accesar lo vía escritorio remoto ya que este tutorial lo estoy haciendo desde mi máquina linux vamos entonces a conectar lo vía escritorio remoto al raspberry aquí como vemos estamos en el escritorio del raspberry pi lo primero que vamos a hacer es abrir el terminal por qué estando aún en la parte preliminar vamos a explicar algo el raspberry pi es el equipo pequeño donde vamos a emular el mainframe para ello me estoy conectando como lo dije vía escritorio remoto a este pequeño equipo y de este equipo tiene un un tipo de linux corriendo en el que es el debian tiene un terminal para hacer el arranque de el software que vamos a emular dentro de este raspberry pi entonces bueno vamos a revisar aquí ya vimos la parte preliminar tenemos los conceptos del raspberry pi y del mainframe vamos entonces a ver la parte de los directorios archivos como está distribuido estos paquetes después voy a hacer una pausa para hacer entonces el ip l que es el inicialización program loader y la conexión al al sistema aquí también hay un error ok bueno continuamos ya ha abierto el terminal dentro estoy conectado al raso de el ipad abriendo el terminal vamos a y dirigirnos al directorio donde tengo instalado un software qué es el hércules vamos allá el hércules no es más que el software que me permite emular el hardware o sea la parte física de un mainframe lo tenemos en este directorio donde donde vimos estamos en barra user barra live barra hercules ok en este mismo directorio he bajado otro software que en combinación con el hércules como dijimos que es el hardware el tk4 es el software el mbs el multivirtual storage entre ambos ellos van a emular un mainframe entonces vamos a proceder a arrancar el hércules entonces como lo hacemos arrancamos el comando hércules le ponemos el parámetro efe que significa que va a tomar ese fallo desde donde dio un directorio que se llama con conf verdad y el archivo se llama tk 4 guión punto cnf ok si lo escribí correctamente él comienza el arranque esto que tenemos aquí en pantalla o sea este el terminal se ha convertido automáticamente al correr el comando hércules en la consola física de el el hardware del mainframe vamos a revisar un poco hacia arriba yo corrí este proceso en el cual tiene un número de proceso y está arrancando él el hardware en este caso tenemos únicamente el hércules corriendo quiere decir tenemos el hardware ya tenemos el equipo físico en el ras bar vamos entonces a arrancar el sistema operativo para ello tenemos este comando que tenemos aquí que es el ip l que es el programa de carga inicial voy a hacer corta y pega para no equivocarme con lo ok ops copia el comando que nos da ok lo estaba copiando al final del de la línea vamos a eliminar este ok 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 de todas maneras vamos a escribirlo ip l 148 este comando lo que va a hacer es dar el inicio al sistema operativo no nos vamos a detener a ver algunos comandos de del mbs del sistema operativo ya que son despliegue de información mientras él está subiendo vamos entonces con el segundo comando que tenemos aquí que un poco más es un poco la sintaxe un poco más menos inteligible tenemos el barra r 0 0 coma clp a esto es para inicializar la consola y arrancar otros procesos ok como vemos allí estaba subiendo cada uno de los servicios correspondientes al después del IPL después del IPL por último tenemos el arranque de un servicio que es el gestos que es el job at entry system que debemos ponerlo a correr también en este mainframe vamos a hacer el paste el comando dice todos estos comandos yo los voy a pegar en la caja de comentarios dice slash s el gestos coma 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 parm equal format coma no request cierro comillas vamos a encolar este comando también que sería para arrancar el gestos ahí ya tendríamos básicamente el ejercicio dado en el sentido la primera parte que es dar esto la inicialización vamos a proceder ahora a la parte de conexión para ello necesito arrancar otro terminal donde vamos a hacer la emulación de un 3270 que es un 3270 un 3270 es el terminal pasivo para conectarme como usuario de un mainframe básicamente por un lado tengo el mainframe el hardware y el software corriendo y ya establecido y de alguna manera tengo que interaccionar con el mainframe en este caso es abriendo un terminal 3270 que es un terminal pasivo ok vamos a copiar nuevamente el comando para arrancar el terminal como lo dijimos del 3270 hacemos el copiado si vemos la parte del background allí vemos que todavía vamos un momentico antes de correr este comando todavía está arrancando procesos de la inicialización del sistema operativo y del yes 2 recordemos que estos sistemas bastante pesado y son bastante robusto por lo tanto necesitan montar todos los servicios no es común un computador personal o un servidor de red que probablemente en dos minutos tres minutos esté montado si no necesito un poco más necesito unos cinco minutos para arrancar arrancar ahí estamos viendo que dice error irrecuperable en ciertos procesos es probable que yo haya corrido el yes 2 redundante y por eso presente algunas algunos errores en la consola del mainframe y ahí vuelve a repetir que hay un error irrecuperable él trata de hacerlo varias veces y se ve que ha completado la carga pues el loading de la del proceso bueno vamos a mientras él termina de correr la parte del yes 2 con sus warning y sus despliegues de mensajes vamos a correr el terminal este es un terminal 3270 modelo 3279 guion 2 ok aquí ya tenemos el el terminal debemos hacer la conexión donde vamos a hacer la conexión este mainframe utiliza lo que sería el localhost o sea una conexión del computador donde estemos corriendo la para él tener conexión en este caso del localhost tradicional 1 27 00 00 01 ok como vemos aquí tenemos como es si podemos ampliar esta pantalla ok aquí tenemos entonces el 3270 que da la bienvenida el tk4 que es el sistema operativo de este mainframe aquí lo primero que vamos a hacer es correr un comando que sería el logon el me va a pedir un usuario el usuario vamos a usar el h e r 01 estos son usuarios ya creado automáticamente no perdón me equivoqué aquí es erc 01 estos son usuarios que trae preestablecido este paquete tk4 trae un usuario se llama erc 01 ok la contraseña vamos a verificar la que sería esta que tenemos aquí se vuelve t8 t cerró c u l 0 8 t ok inmediatamente que entramos vemos aquí en la consola en la parte de atrás que nos dice que hay alguien que hizo que el ERC01, aquí lo vemos, hizo log on. ¿A qué hora? A esta hora, que es la hora que tiene el CPU. Ok, continuemos con el terminal 3270 que lo tenemos aquí. Ok, me da la bienvenida a TCO, que es TCO, es el Time Sharing Option, es una interfaz a través del terminal de menú y opciones para conectarse al mainframe. Este es un banner que tiene el TK4 y entonces me presenta ya las opciones de conexión. Tenemos un RFE, un RPF, otra opción para monitorear el equipo, otro es la cola, una ayuda, utilitarios y el testing del terminal. En este caso el tutorial va a tener como finalidad de entrar al nivel número 2, que ya prácticamente estaríamos en la fase ya de interacción con el mainframe. Entonces recapitulando, aquí estamos en un terminal 3270 emulado desde el mismo Raspberry Pi, es el, digamos, el último eslabón a nivel de software, que es la interfaz a través de la cual entramos por los menú e interactuamos con el mainframe, correcto. Entonces, en segunda instancia tuvimos la instalación del TK4, que es el sistema operativo, y en primera instancia tuvimos la instalación del Hércules, que es el hardware para la emulación de un mainframe. En este caso quisimos exagerar todo y poner de un lado, como comenzamos la parte preliminar, por un lado el mainframe, y por otro lado el Raspberry Pi, o sea, un equipo bastante pequeño, emulando un equipo sumamente grande, cuyo profile hace 30 años equivale a este pequeño computador. Y por lo tanto podemos emular un mainframe sobre un Raspberry Pi. Espero les haya gustado el tutorial, no es muy fácil entender ciertos conceptos, pero sirve para orientar y tener datos básicos acerca de cómo correr un mainframe en un Raspberry Pi. Muchísimas gracias.